Esta cápsula de Alan por el Mundo es presentada por Mundo Joven. ¿Y tú, viajas? Esta es una típica postal de Londres. El día de hoy vamos a hacer un circuito por varios de los lugares más populares del centro de la ciudad. En la página de Alan por el Mundo pueden encontrar el mapa y todas las instrucciones que necesitan para hacerlo ustedes mismos si vienen a Londres. Aquí empezamos nuestro circuito en el Puente de la Torre, 27 millones de ladrillos fueron necesarios para su construcción y la verdad es mucho más bonito en persona que en foto. Lo construyeron por allá del 1894 y el color azul se debe a que era el favorito de la Reina Victoria. Cruzamos caminando el puente para admirarlo en toda su belleza. Si ven que no hay mucho tráfico, pues es porque es puente. Algunas personas nos llaman equivocadamente el Puente de Londres. Su nombre real es el Puente de la Torre y se llama así porque nos lleva a nuestra siguiente atracción. La Torre de Londres es una de las atracciones más visitadas de la ciudad y en lo personal mi favorita. Construida como castillo, usada como palacio y famosa como cárcel, en este lugar con casi mil años que contar, se respiran varios de los episodios más macabros de la historia inglesa. Una de mis historias favoritas es las del rey Enrique VIII y sus seis esposas. La primera fue Catalina de Aragón, que no le pudo dar un hijo varón. Entonces se enamoró de Ana Bolena, que la muchachita muy lista le dijo que no le iba a entregar el tesorito hasta que no se casaran. El rey Enrique no solo se divorció de Catalina, sino también se divorció de la iglesia romana. Fue cuando Inglaterra se separó del Vaticano y se formó la iglesia anglicana. Se casó con Ana Bolena, entonces Ana se hizo reina, pero tampoco le pudo dar un hijo varón, por lo que el rey la acusó de incesto e infidelidad. Algunos historiadores dicen que era inocente, otros que no era inocente. El chiste es que la encerraron aquí, la juzgaron, salió culpable y acá atrás de mí le cortaron la cabeza. Dice que sus esposas, no había onda por ahí, por la campilla de la Torre Relana. Pero no lo sé. Además de fantasmas, la Torre Blanca alberga la impresionante colección real de armaduras. Esta es la armadura del famosísimo rey Enrique VIII. Padrísima, pero tiene una protección un poco extraña en el chóstomo. No sé si era así de dotado o simplemente era porque no le vayan a dar un golpe que no le permitiera tener herederos. Unirse a un tour guiado por los guardias de la torre es la forma perfecta de conocer las leyendas y cuentos que encierra este edificio. La más popular habla sobre los cuervos que hay en el lugar, quienes reciben un cuidado muy especial, pues cuenta la leyenda que si estos se van, el Imperio Británico caerá irremediablemente. En este edificio detrás mío se encuentran las joyas de la corona en exhibición. Claro, cuando no las están usando acá en eventos públicos. No te dejan tomar fotos ni nada. No, pues lo que sea de cada quien, sus joyas sí están muy mamonas. Unos diamantotes, entre ellos el más grande del mundo. Caminamos 10 minutos hasta llegar a un monumento que se llama El Monumento. Una columna de 60 metros de altura construida para conmemorar el gran incendio. Si aguantan vara y suben los 300 escalones, tendrán su recompensa. ¡Guau! Para ver la vista de todo Londres. Aquí bajando te dan tu certificado de los 311 escalones que son para subir hasta allá arriba. No hay elevador, así que si no tienen buena pierna, olvídenlo. Seguimos caminando por Cannon Street otros 15 minutos para visitar una de las iglesias más famosas de Londres. Bienvenidos a la Catedral de Saint Paul. Sobreviviente de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, esta iglesia, la única de estilo renacentista del país y con un domo solo superado en tamaño por el Vaticano, fue construida hace más de 300 años. Es una lástima que no te dejen tomar ni fotos ni video porque el lugar es hermoso. Obviamente me eché ahí un video piratita para que ustedes se den cuenta más o menos, pero no le hace justicia. En esta catedral se llevó a cabo el matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos. Este es el interior de la cúpula. Aquí sí te dejan tomar video y fotos. Aquí sí me da mi ayugullo. Es justo el centro de la cúpula. Y se puede ver ahí hasta el piso de la recadera. ¡Ay, güey! Por esta vista vale la pena los 530 escalones. Desde las alturas podemos ver hacia dónde continúa nuestro circuito. El Millennium Bridge. Un puente peatonal destruido en la ficción por los mortífagos de Voldemort en la saga de Harry Potter. Aquí en el puente tienen dos opciones. A mi izquierda el Tate Modern que es un museo de arte contemporáneo de mucho prestigio. Y a mi derecha está el Globo Shakespeare que es una reconstrucción del teatro original donde se crearon las obras de Shakespeare. La galería de arte moderno más importante del Reino Unido es completamente gratis y exhibe obras de arte de los últimos 100 años. Warhol y Picasso son algunos de los artistas de la colección. Además del mexicano Diego Rivera. Es recomendable un par de cervezas para disfrutar más de las obras. El mayor armaturgo que ha tenido este planeta se llama William Shakespeare. Este es su teatro donde sus obras triunfaron hace unos 400 años. Era ilegal actuar en aquella parte del río. Entonces la gente se venía acá. Era el Distrito Rojo donde estaban las prostitutas y todo lo malo. Venía al teatro en aquella época no era una experiencia digamos agradable. La gente estaba muy amontonada. No se estilaba a bañarse. Comían ajo porque creían que eso les alejaba la peste. Y además no había baños. Entonces las necesidades las hacían donde ustedes se imaginan. Hay una visita guiada. No te dejan tomar fotos. O por lo menos a mi no me dejaron porque están ensayando ahí una obra. Pero me eché un video cortito. Pero ahí está. Lo pueden ver. Está increíble el teatro. Es la segunda reconstrucción que hacen. En este circuito traté de incluir de todo un poco. Es difícil encontrar un lugar en Londres que no esté bañado en historia. Hay para todos los gustos y todos los presupuestos. Aquí terminamos nuestro circuito. Espero que les haya gustado los lugares que visitamos. Y si quieren hacerlo ustedes mismos cuando vengan a Londres. Toda la información está en la página de internet. Fantástico clima el día de hoy en Londres. En una de esas hay una momia. Es carisísimo. Esto es Covent Garden. Ay pues la fiesta. Todo el rato hay fiesta aquí. Ya no me grabé. Tenemos que poner. Hab winter. Hab unter. Que habitats. No me hagan. Ya no.